La Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional en el Departamento Magdalena Medio continúa con sus actividades solidarias. Esta vez su atención fue a población privada de la libertad. Con el señor hincapié, haciendo las buenas obras sociales hacia las personas privadas de la libertad. En este momento les estamos preparando un arroz de leche para que puedan ellos disfrutar y estar en un momento agradable y que no se sientan en el momento abandonados. Ya debido a esta pandemia siempre estamos tanto con ellos y en las buenas obras sociales. Gracias al buen trabajo que desarrolla nuestro subintendente Gustavo hincapié y respaldándolo a él en todas las buenas acciones sociales. El patrullero hincapié a cargo de esta oficina resuma así la jornada cumplida. Muchas gracias a todas esas personas que se vinculan día a día a estas nobles causas. Iniciativas con el propósito de beneficiar a aquella población en situación de vulnerabilidad. Es así que bajo la campaña Un Granito de Esperanza, estamos nuevamente en el Centro de Protección a Personas. Acá con las personas privadas de la libertad. Y gracias a ustedes, todas esas personas que se vinculan, para traerles un gesto de solidaridad, de respaldo, de decirles a cada una de estas personas que hay oportunidades, que se pueden portar bien. Entonces, a través del Departamento de Policía Magdalena Medio, la Oficina de Derechos Humanos y ustedes que siempre nos aportan y nos apoyan en estas nobles causas, Dios los bendiga grandemente. Se dijo por parte de esta Oficina de Derechos Humanos que seguirán este tipo de acciones solidarias con población vulnerable en Barranca Bermeja.